¿Sabías que la ciruela, además de ser una fruta, tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud? Esta fruta principalmente se utiliza para el estreñimiento y otros trastornos intestinales para combatir la anemia, para combatir la tos, con exceso de mucosidad, para la bronquitis y para reducir el colesterol. El aporte energético de la ciruela es relativamente elevado. Unas 10 ciruelas pueden aportar hasta 170 calorías. Y unos 40 gramos de azúcar. Esto indica que el consumo de ciruelas es una dieta que debe ser equilibrado. Y que las personas que padezcan en diabetes deben ingerirlos con moderación. La ciruela puede transformarse en ciruela pasa. La ciruela pasa es una ciruela que ha sido secada al sol, sin dejar que se fermente. Las ciruelas pasas tienen más propiedades nutritivas que las naturales, porque éstas aumentan debido a que el proceso de secado hace que el agua disminuya y se concentren más los componentes naturales. ¿Para qué sirve la ciruela pasa? Sirve para el estreñimiento, ya que se utiliza como laxante suave o inmediato, según la cantidad ingerida. Para la anemia, por su alto contenido de hierro. Para combatir la tos, favorece la expulsión de las secreciones acumuladas en los pulmones y se da el organismo a ayudar a prevenir el colesterol de la sangre. Ayuda a prevenir el cáncer de colon, ya que tiene un efecto positivo en las concentraciones de ácidos biliares en el excremento. Ayuda a las mujeres en la menopausia a retener estrógenos o hormonas necesarias para la absorción del calcio debido a su contenido de boro. Para el tratamiento de la hipertensión arterial debido a la ausencia de grasa, su riqueza en ácidos grasos y su elevado contenido en potasio. Bueno amigos de YouTube, estos son algunos beneficios de la cirula. Recuerden que estos videos solo tienen una breve información. Para más seguridad, consulte a su médico. Si les gustó el video, recuerden darle un me gusta, compártanlo, suscríbanse y dejen sus comentarios. Si quieren que le haga algún video en especial, solo háganmelo saber aquí abajo de la descripción. También recuerden que todo este mes estaremos hablando de frutas y hierbas medicinales. Gracias por visitar el canal y nos vemos en otro video más. Hasta la próxima.